El economista y candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, de 60 años, se convirtió en el presidente electo de Costa Rica al obtener un total del 52% de los votos por encima del 47% que obtuvo su rival José María Figueres, del Partido de Liberación Nacional. Según el último corte del Tribunal Electoral de Costa Rica, con un total del 98% de las conjuntas escrutadas, Chávez tomó ventaja de Figueres, de 67 años, con más de 100.000 votos. El nivel de abstencionismo se mantuvo a niveles histórico al registrarse un 42,23%, según el órgano electoral que contabilizó que el nivel de participación fue del 56%. Figueres y Chávez compitieron este domingo en una segunda ronda, luego de que ninguno de los dos lograra el 40% de los votos en la primera jornada realizada en febrero, donde participaron un total de 25 candidatos. Figueres felicitó a Rodrigo Chávez y le deseó lo mejor, al reconocer la victoria de su contrincante que recibió fuertes señalamientos por haber recibido una sanción por acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial. Chávez por su parte pronunció un discurso conciliador en un hotel de San José, en donde dijo que recibía con la más profunda humildad la decisión sagrada del pueblo costarricense. Esto es advertencia como un compromiso para trabajar con más fuerza y patriotismo por Costa Rica, por construir nuevos consensos con la humildad de unos y la generosidad de otros. Saben que haremos lo imposible por devolverles la confianza. Tras conocerse los resultados, el presidente saliente, Carlos Alvarado, manifestó sus felicitaciones a Chávez y expresó su disposición para una transición ordenada. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, también sumó las felicitaciones por el triunfo de Chávez y escribió en la misma red social que el proceso electoral de Costa Rica era ejemplar para la región. Costa Rica vive una crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. El Banco Mundial reveló que el Producto Interno Bruto de Costa Rica se contrajo un 4,1% en el 2020, la mayor caída en cuatro décadas. El mismo organismo estima que en el 2020, más de 124.000 personas cayeron en la pobreza, elevando la tasa de la pobreza al 13% en el 2020. Chávez, economista de profesión, ha dicho que trabajará en levantar al país de la crisis y generar empleos, pero también ha hecho un llamado a unificar a Costa Rica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.